Entonces es una buena pregunta que me hagan a mi Yo lo dije ayer y esto aplica En el sentido de cuando dije Que un poquito es bueno, un poquito más es mejor Y todo es aún mejor, eso es verdad para el Last Planner System Eso es bueno para la IP Lo que tú dices es muy común en la industria A lo largo de todos estos dominios Vemos empresas que dicen que son Lean Pero de hecho no practican las directrices básicas de la construcción Lean Solo una que otra Entonces es un camino a recorrer Es la mejora continua Siempre estás tras la perfección Esa es la respuesta genérica La respuesta general a tu pregunta La respuesta más fácil para tu pregunta Que nosotros decimos mucho en Last Resort Es cambia a tu gente Si tú eres una empresa que requiere implementar Last Planner Y tu gente no está utilizando el sistema a toda su capacidad Y no mejoran continuamente Entonces ellos tienen que pensar si están en el lugar Adecuado Tienen que hacerse unas preguntas duras El profesor Howell mencionó el desarrollo de Lean en los Estados Unidos Y cómo se menciona Pero yo tengo la idea de que el Lean es desarrollo japonés ¿Cuál es el cruce que tengo? Tú sabes que un éxito, una cosa buena siempre tiene muchos padres Entonces bueno, todo el mundo se quiere atribuir el éxito o el desarrollo de Lean Realmente Lean nació en los años 70 Y de hecho incluso la autoría de Lean lo está reclamando en una universidad búlgara O de ahí de estos países del antiguo área soviética Parece ser que nació por allí Pero bueno, yo intentar atribuirle padre a una herramienta desarrollada desde la industria Pues tampoco tiene mucho sentido En cuanto alguien saca algo, no sé Archicad Sí En Israel Sí Ahora Paulo está definiendo Israel Pues bueno, tiene muchos padres Yo creo que lo bueno es que exista competencia Y que se desarrolle desde diferentes frentes Precisamente para fomentar la calidad Buenos días Se ha hablado estos dos días sobre la implementación de estas herramientas Esta filosofía En empresas que por lo general tienen una larga trayectoria Que llevan en el medio pues bastante tiempo Yo quisiera saber cuáles serían las ventajas Los retos y los obstáculos que podría tener la implementación de todo lo que se ha hablado En nuevos emprendimientos, en nuevas empresas Voy a responder tu pregunta con esta diapositiva Ténganme paciencia por favor Algo que he visto en los últimos días Es muchas descripciones de cómo utilizar el Last Planner System Pero no hemos hasta ahora descrito el uso del Last Planner System Entonces lo voy a hacer en tres minutos de una manera muy sencilla Y les voy a dar un mensaje muy sencillo Y creo que va a responder directamente tu pregunta acerca de cómo hacerlo en un entorno pequeño Proyecto pequeño Les advierto No ensayen esto ustedes en casa Pero en cualquier otro pequeño proyecto Pero si en casa tu esposa te dice quiero que arregles la cerca en la parte de atrás del jardín Tú solo dices Pero no utilices el Last Planner System Bueno les voy a describir el Last Planner System En tres minutos Miremos la izquierda, derecha y arriba hacia abajo Vamos a hablar acerca de lo que se hace en un proyecto A medida que se necesita Y aquellas cosas que se hacen de manera periódica Que pueden ser semanales o incluso diarias Hay un itinerario maestro No digo que dejemos atrás el itinerario maestro Por lo general CDC Con el método CPM Pero nosotros vamos a hacer una planeación maestra La planeación maestra Es establecer hitos En este plan maestro En este itinerario maestro Que vayan alineados Por cierto Ayer tenía una diapositiva Y no supe manejarla muy bien Sin embargo hoy Vamos a aprender el aprendizaje continuo Entonces voy a dejar El clicker aquí Y traje mi propio láser Para no ir a cometer otro error Entonces estamos hablando de planeación maestra No el itinerario maestro El itinerario maestro ya está ahí Ya está hecho Y lo dejamos quieto Entonces establecemos hitos En la planeación maestra Y esto establece la promesa del proyecto Si miramos hacia abajo Utilizamos la planeación Pull planning O la planeación empuje Para hacer Fases Para determinar fases O sea estos hitos Estos hitos que tenemos En el master planning En la planeación maestra La planeación empuje Es un plan Que se hizo De manera colaborativa Y se enfoca En entregas Eso nos responde Que deberíamos estar haciendo Si vamos hacia abajo Utilizamos un plan Mirando hacia adelante Y una planeación Y una planeación Una planeación make ready De seis semanas Ahí identificamos las restricciones Nos comprometemos a eliminar Esas restricciones Y monitoreamos El desarrollo de estas restricciones Restricciones que no dejan Que el trabajo Se mueva hacia adelante No podemos planear Hacer el trabajo Menos que las restricciones Que no dejan Que el trabajo Se mueva hacia adelante Pues las removamos A manera semanal También hacemos Una promesa confiable Acerca de las tareas Que vamos a ejecutar Por ejemplo Voy a Enmarcar De la De lunes O martes, miércoles y jueves Y luego Tu equipo va a estar listo Para continuar el trabajo El viernes Eso es una promesa Específica Confiable Que después se puede medir De manera diaria De manera Semanal Y el PPC El porcentaje Del plan Que se ha completado Y así establecemos La actividad Del aprendizaje rápido Todo el paquete Y el proceso Crea y mantiene Un flujo de trabajo Confiable Esta es La tarea Más Difícil Pero sencilla Que jamás Vas a tener Pero de verdad Sencilla Cualquiera de estas partes O estas piezas Se pueden utilizar Para el Proyecto más pequeño Para el proyecto Más grande Funciona mejor Sin embargo En entornos Inciertos Y complejos ¿Recibiste la respuesta Que estabas esperando? El reto Es tener Los equipos Preparados Para la implementación Muchas veces No conocen Los diseños Los presupuestos No tienen Un plan Estratégico De gestión De conocimiento De las necesidades Del cliente Entonces No están preparados Para enfrentar Un medio Colaborativo ¿Sí? Porque se Comienza la colaboración Pero no se Tienen los elementos Para permitir Que la colaboración Acontece Yo hice implementación De la Spring System Por En diversos países El reto Que tengo Es que los equipos No están preparados La primera La primera La cuestión ¿Hay ley del Contrato? ¿Contrato? ¿Qué contrato? ¿Cómo va a hacer La gestión De un proyecto Sin leer el Contrato? ¿Hay estudiado Los diseños? ¿Los diseños Están coordinados? ¿Hay creado Un plan De staffing Plan Un plan De staffing Para su organización? ¿Cuáles son Los conocimientos Necesarios Para hacer La gestión Del proyecto? ¿Cuáles son Los retos Que tienen? No saben De nada Entonces vamos Colocar Subcontratistas 20, 30 Subcontratistas En una sala Para hablar Con el equipo Que no tiene Ningún conocimiento Del proyecto ¿Cómo fue hecha La pre-cualificación? No lo sé Entonces La implementación De la Spring System No es un reto El reto Es los equipos Estar preparados Este es el esfuerzo Que hacemos En el trabajo Con las empresas Bueno, muchísimas gracias Ahora vamos A tomar un refrigerio Y volvemos En 15 minutos Para el cierre del evento Muchísimas gracias 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 Gracias